En esta oportunidad me encuentro en la colonia Valenzuela, acá en Quezaltepeque de La Libertad. El motivo de estar acá es para llevarles a cabo una realidad latente de un pedido de ayuda, de servicio a la comunidad quezalteca. Nos compartieron una foto donde había una señora que tiene a sus cuatro nietos criando, pero vamos y estamos acá llegando aquí a la casa de ella y queremos conocer de primera mano cómo está la situación. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Un poquito bien. Ok, ¿cuál es su nombre? Rosa Ramírez. Niña Rosa, me di cuenta que usted a través de unas personas me dijeron que usted necesita ayuda. ¿Qué es lo que necesita? Bueno, necesito lo interesante para ella, como es el zapatito, ropa y cosas que me ayuden porque en la escuela piden varias cositas, no solamente cuadernos, que piden otras cosas también. Una pregunta, ¿cómo es que usted está a cargo de estas cuatro criaturas? Bueno, que la mamá murió y me las entregó a ella en vida. ¿Hace cuánto murió ella? Sí, en el año, ¿qué murió? 2005. En el 2005. En el 2005. Ok. ¿Y qué pasó con el papá de ella? Miren que ahorita no sabemos nosotros de él porque él trabajaba en una panadería aquí abajo y de repente se ha asentado de ella. Ahorita tiene como más del mes ya de no acercarse a ella. Y yo he mandado a decir, pues, de que él no puede venir aquí, definitivamente no puede venir. Ok, vamos a entrevistar a cada uno de ellos. ¿Cómo te llamas? Priscila. ¿Priscila? Priscila Michelle, dígale. Ok. ¿Y qué edad tenés? Dos años. ¿Y a qué grado vas? A sexto. A sexto. ¿Qué te gustaría en que te puedan ayudar? No, sin pena. ¿Tienes zapatitos? No, no tengo. No tienes zapato. Ok. ¿Qué talla usas en el zapato, en calzado? Soy a treinta y seis. ¿Treinta y seis? Ok. Por cualquier cosa. ¿Aquí a quién tenemos? Aida Ramírez. Aida. ¿Qué edad tienes? A dieciocho. ¿Dieciocho? Ok. ¿Y ya sacaste tu documento? No. Todavía no. Ah, ok. ¿Y a qué grado estás yendo? A noveno. A noveno. Ok. ¿Y qué número calzas? Treinta y seis. Treinta y seis. ¿Y de talla de blusita? A catorce. ¿Y tú qué talla de blusita eres? Doce. Doce. ¿Y de cintura? Sí. Bueno, ¿y en el caso tuyo? Seis cuatro. Seis cuatro. Ok. Entonces, acá tenemos a... Alexis Nilsson. Perdón, Alexis. ¿A qué grado estás yendo, me dijiste? Noveno. Noveno, ¿verdad? Ok. ¿Y aquí a Alexis qué? Nilsson. ¿Qué edad tienes? Eh, once años. Once años. ¿Y a qué grado estás yendo? A quinto. Quinto. ¿Y qué número calzas tú? Treinta y seis. Treinta y seis. Ok. ¿Y el número de pantalón? Diez. Diez. ¿Y la camisa? Diez también. Diez también. ¿Y aquí tenemos a...? Melkins Marlenes. Eh, ¿qué edad tienes? Catorce. Catorce. ¿Y qué número de seis ocupas? Cinco o seis. ¿Cinco o seis? Cinco. ¿Y de pantalón? Eh... Tres, cuatro. Tres, cuatro. ¿Y de blusa? Doce. Ok. Les pregunto esto por si hay algún quesalteco que agredó está yendo? Octavo. Octavo. Entonces, aquí tienen a ellos, los apellidos de todos ellos son... Ramírez Guillén. Ramírez Guillén. Les pregunto todo esto a ellos para que usted que está viendo este video tenga una idea de las necesidades de estos cuatro jovencitos. Aparte de eso, hay que alimentarlos diariamente, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿usted cómo hace para sobrevivir? Bueno, ahorita hacer una lavada y va allá y yo le digo a ella, me hablaron, le voy a contestar, le dije yo. Ajá. Porque ahorita esperándome están porque voy a hacer una mi lavada aquí para... Veamos ahí cuál es la lavada que va con permiso. No, pero yo voy hasta allá. Ajá, pero veamos qué es lo que usted lleva. ¿Puedo entrar a ver el...? Sí, va hacia adelante. Ok. Ok. Estas son las condiciones en las que ellos viven. Prácticamente, para que ustedes vean las necesidades de buen provecho. Prácticamente, acá pueden observar, entramos un poco a la intimidad. Miren, aquí es donde ellas duermen, aquí están las camitas de ellas. Estas son las... aquí duermen los cuatro muchachos. Aquí duermen los cinco. Los cinco duermen aquí, para que tengan una idea en las condiciones que... Y yo me delantarcito, que voy a... a mi lavadita voy a San Salvador. Hasta San Salvador va. Hasta allá voy. ¿Y cuánto cobra por...? Bueno, me dan mis... mis diez dólares me... me dan por la lavada. Pero pasa todo el día. Todo el día. Hasta como a las cinco que me desocupo. Ok. Para medio ayudarles a ellas. Si hubiera aquí gente en Quesaltepeque que le pudiera contratar, ¿estaría dispuesta usted a...? Sí, también puedo ir. Tengo mi edad, pues, ya son sesenta años, pues ya... Está algo avanzadita la edad, pero ahí ando haciendo todo lo posible por esas nietas. Porque mire, como lo puede ver, ellos me quedaron pequeñitos. Me quedaron aquí, ya están más o menos grandecitos, ¿verdad? Sí. Pero aquí está la foto de la mamá y la abuela de ella. Esta es la... esta es la mamá. Esta es la mamá. Y esta es la abuela, la mamá de ella. Ok. Y ya fallecieron. Y ya fallecieron. Norma, Marcelli Guillén. Sí. Como que si la conocí a ella. ¿Verdad? Sí. Y ella, ¿cómo se llama? No estoy en el plan básico, por casualidad, ella. Yo creo que sí. Ok. Y ella es la abuelita. Esa es la mamá de ella, de la muchacha. ¿También ya murieron? Sí, ya murieron también. Ok. Aquí están las fotitos de ella, que yo tanto voy cuidando porque ya tengo bastante de tenerlas. Ay, va, que sea. ¿Qué le va a decir a todos los de la comunidad internacional que nos van a ver a través de este video? Bueno, que estaría altamente agradecida si me ayudaran con estos niños, porque ahorita yo me siento abandonadísima, de padres y de madres de ellas. Sí. Ni familia cuentan con ellas, porque ellas no tienen familia. Aquí, mire, como lo puede ver, tengo dos años, tengo otra que tengo así. Son operaciones que ha tenido. Operaciones que he tenido ya con ellos. Ay, sí, así, mire, con tan más pequeñito le lavaba la ropita ahí conforme he podido. Bueno, pero me ofrezco a disposición para canalizar cualquier ayuda y si al caso, también vía correo electrónico se pueden contactar para también ver qué hacemos. Veamos un poquito. Aquí hago un poquito de flor también, como pueden ver. Estos son cuatro dolaritos que gano, hay, que sea la semana, hay, voy también, no voy para medio. Y sufragando. Sí. ¿Verdad? Porque familia, pues, no tienen ellas. Yo no puedo decirle, miren, vayan donde su tía y le dicen que le peguen una ayudadita. No, no tienen familia. Familia solamente yo, soy la única que veo por ellos cuatro. De allí, como lo puede ver, aquí tienen su ropita. Miren, aquí está, aunque sea pobre, pero miren, ordenado, miren, bien ordenadito. Aquí están las únicas muñecas que ellas tienen, para que puedan observar, ¿verdad? Por ahí guardan los juguetes ellas. Y miren, aquí están los zapatos que van para la escuela. Así que es un llamado a aquel hermano salvadoreño que es al teco. Estos son los únicos zapatitos que tienen ellas. Estos baratitos les compren de cinco dólares, ¿verdad? Porque como no alcanzo para comprarles zapatitos a ellas, tienen sus cositas, medio a medio vivir. Bueno, pero en realidad, muchas gracias por confiarme y darme la oportunidad de, como se llama, compartir con todos ellos sus necesidades. Bueno, veamos la cocina, para que vean ellos cómo está la cocina. Y cómo, cómo está todo acá. Por lo menos, esta es la cocinita, ¿verdad? La cocinita. Son los frijolitos que... Aquí, mis frijoles, porque miren, como están caros, que sea poquitos, pero aquí les dejo para que... Y aquí les han cochado un paquetito de macarrones para que ellos los preparen cuando ya se llegue el almuerzo. Para el almuerzo, o sea, esta es la comida que ellos van a tener para el almuerzo. Para el almuerzo, sí. Ok. Y aquí están los trastes, ¿verdad? Aquí están las salidas. Miren, ¿y qué es lo que hay allá al fondo? Ay, miren, un gran barraje. Veamos allá. Este es el techo que ella tiene para que ustedes puedan observar. Aquí están los... Aquí está todo lo que es la cocinita. Por lo vemos, ella es una mujer emprendedora. La felicitamos. Y sabemos que está haciendo todo lo posible. Estas son las condiciones del baño. que ustedes pueden observar. Y... Ahora pedí ayuda al alcalde, vinieron a cobrarle con el almuerzo. Recojo botellas, miren. Sí, también veamos. Miren, hasta también recicla para ver cómo subsiste. El alcalde, me imagino, el actual alcalde es que le pidió ayuda. Vino a tomar fotos. ¿Hace cuánto vino él? Año pasado. Hasta la fecha ni se acuerdan. Bueno, los políticos así son, así que... no es de preocuparse de ellos, porque yo le digo, si ellos hicieran buena campaña, miren, esta es la zona de riesgo que se tiene. ¿Qué quebrada es esta? Sí, este es un agua que escurre así de las calles. Ah, de las calles. Y se ha hecho la quebradita, ¿verdad? Se ha hecho la quebradita, pero miren cómo tengo. Sí. Yo que sea... aunque sea poste, le dije regalenme, le dije yo para... Pero no ha tenido ni respuesta de ellos. Nada, nada. Bueno, pero primeramente, Dios, no vayamos a necesitar de los políticos para esto. Sí. Y yo sé que hay gente de buen corazón, de buen actuar, que se va a poner la mano en el corazón y en el bolsillo para podernos ayudar. Aquí no es de decir soy de izquierda o de derecha. Aquí es de actuar y de ver cómo sacamos adelante a familias como esta. Así que desde esta colonia Valenzuela es un llamado que les hago, como siempre, a los amigos del Facebook de Saltepeque La Libertad y de lo que es el canal de YouTube de Jason Galvez, a que nos unámonos a cambiar el estado de calidad de vida de estos jovencitos y de ellas. Unas palabras para finalizar. Estuviera altamente agradecida si me dieran una ayuda bendita, benditos fueran los que me ayudaran y bendecidos de Dios. Espero Dios les multiplicara, porque en realidad lo necesito, porque yo ya trabajo, es imposible que encuentre. Va a mi edad, pues, ya ni a cortar voy. Este año ya no pude ir por esta operación, ya no alcancé a ir, porque les dije que me sentía muy cansada. Sí. Así es que, y por no llevarme a las niñas, porque uno camina mucho. Bueno, muchas gracias por darnos la confianza. Así que, desde acá, desde la colonia Valenzuela, nos vamos a despedir. Y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir esto. Así que, ya saben, abajo voy a poner mi información de contacto para cualquier donativo que ustedes le quieran hacer llegar. Aquí estoy a la orden. Hasta la próxima.